Bienvenidos a canal de matemáticas y chico Este video es una introducción a ecuaciones diferenciales de orden superior Bien, para dar una introducción a este tema Vamos a ver primeramente lo que una vez se planteó Euler Euler se planteó lo siguiente Si tenemos e elevada a la y por x Se preguntó, ¿habrá alguna forma más simple de escribir esta expresión? Y comenzó a ser lo siguiente Hizo un cambio de variable z Es igual a i por x Entonces se puede escribir e elevado a la z Entonces tenemos que e elevado a la z Va a ser igual a la suma de z elevada a la n Dividido entre el factorial de n Entonces lo que podemos hacer aquí Nuevamente es sustituir z por i por x Es decir, esto es igual a la suma De i por x elevado a la n Todo esto dividido entre el factorial de n Si desarrollamos esta serie Vamos a tener lo siguiente Vamos a tener la suma De i por x elevado a la suma de y por x elevado a la n Dividido entre el factorial de n Esto va a ser igual a 1 Más i por x elevado a la n Menos x elevado a la n Dividido entre el factorial de n más x a la 4 dividido entre el factorial de 4 más y por x a la 5 dividido entre el factorial de 5 menos x a la 6 dividido entre el factorial de 6 menos y por x a la 7 dividido entre el factorial de 7 y así sucesivamente entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vemos que tenemos expresiones que contienen al número complejo i i, i, i e i lo que vamos a hacer va a ser agruparlos de la siguiente manera vamos a agrupar primeramente todas las expresiones que no contienen al número complejo i y luego todas las expresiones que contienen al número complejo i entonces vamos a tener lo siguiente la suma de i por x elevado a la n dividido entre el factorial de n va a ser igual a 1 menos x al cuadrado dividido entre el 2 factorial más x a la 4 dividido entre 4 factorial menos x a la 6 dividido entre 6 factorial y así nos vamos a ir sucesivamente ahora vamos a agrupar los términos que contienen el número complejo i vamos a escribir más y que lo vamos a factorizar y vamos a tener x menos x al cubo sobre el factorial de 3 más x a la 5 dividido entre 5 factorial menos x a la 7 dividido entre 7 factorial y así sucesivamente entonces lo que notamos aquí primeramente es en esta serie esta serie es igual al coseno de x y esta serie es igual al seno de x esto se demuestra en el tema de series y sucesiones entonces podemos reescribir lo siguiente la suma de i por x elevado a la n dividido entre el factorial de n va a ser igual al coseno de x más i por el seno de x por lo tanto podemos escribir e elevado a la i por x es igual al coseno de x más i por el seno de x y de forma similar para e elevado a la menos i por x va a ser igual al coseno de x menos i por el seno de x entonces para este tema de ecuaciones diferenciales de orden superior vamos a utilizar estas dos expresiones e elevado a la i por x y e elevado a la menos i por x este es un pequeño video de introducción en el siguiente video ya vamos a ver como resolver ecuaciones diferenciales de orden superior si desean apoyarme por favor compartan suscribanse y activen la campana de notificaciones muchas gracias gracias